Ay, me causa, me da mucha bronca ese mito, que seguramente es cierto porque tiene pinta de forro Julián Weich, pero hay algunas cosas, hoy en día es más normal, hoy en día es más normal que alguien diga o dar por sentado que un famoso es o no es de tal manera, es como más normal, bueno por una cuestión de hiperconectividad y que se yo y que uno los ve todo el tiempo a los famosos todo el día, pero lo de que Julián Weich es malo se dice desde hace tipo, desde cuando yo era chico, ¿entendés? Cuando yo era chico que no es que Julián Weich tenía una cuenta de Instagram en donde se podía dilucidar su maldad, visluprar y ya se decía, tipo en una cocina del 2001 mi abuela tranquilamente puede decir, pasa que Julián Weich es malo, ¿viste? Dicen que es un forro, pero pará, ¿qué sabés? Pobre Julián, aparte no lo decían de todos los otros. Es buenísimo, ¿verdad? Y me acuerdo que mi familia tenía, porque obviamente todo, ¿de dónde salía de Julián Weich era malo? Y de cruzárselo, de qué sé yo, de que habrá contestado mal alguna vez. Y mi familia tenía una anécdota con Julián Weich que confirmaba su maldad, confirmaba su maldad, la anécdota es la siguiente, una vez mi tía se fue de vacaciones, fue a Ezeiza, lo cruzó a Julián Weich y Julián Weich tenía cara de culo. Por consiguiente, Julián Weich es malo, ¿está claro? Así era. El método a Saros, un sobrete total, un sobrete re simple, mamita, es simple, mamita. Me lo crucé pidiendo un cortado en Ezeiza y tenía cara de culo. No me extrañía el nene de chamba. Igual tiene pinta de malo el Julián. ¡Ay, el Julián! ¡Ay, el Julián! Una vez fuimos a hacer un evento con Robert, el cumpleaños de 15 de la hija del primo de Franchella. No, de verdad, de verdad. El primo de Franchella tiene una hija que cumplía 15 años. Roberto y yo fuimos a hacer el show de stand-up. Llegamos, mesa principal, el primo de Franchella, Franchella Guillermo, la hija y algunos familiares más. Y vamos a hacer humor adelante de Franchella. La situación era realmente crítica y un tanto vergonzosa. La verdad, el show salió muy bien. Somos unos profesionales del carajo. Tuvimos suerte de que realmente nos fue muy bien. Fue muy bien no porque seamos geniales, sino porque, bueno, en los eventos privados, cuando la gente está predispuesta sale bien, cuando la gente no está predispuesta sale mal. Nunca no tienen responsabilidad. Cuando no se ríen no es que uno es un comediante medio pelo, sino que la gente es muy pelotuda. Y cuando se ríen es que, bueno, uno es un fenómeno. Uno hago lo que pueda. Esa es la rey principal de cualquier humorista. Es simple. Y, bueno, salió muy bien. Tuvimos la suerte de que salió muy bien. Franchella se rió. Tampoco Franchella no fue que entre remate y remate se escuchó el grito de Franchella diciendo Sonabot y Costello. No sucedió de esa manera. Pero el muchacho se sonrió. Aplaudió cuando la gente aplaudía. Cada vez que, por ejemplo, yo estaba haciendo el monólogo, qué sé yo, hacía un chiste, remataba y se escuchaba Pedazo de boludo. Y ahí la gente se reía y aplaudía. Y yo seguía haciendo, seguía haciendo... Seguía haciendo mi monólogo. Y remataba, silencio total, nadie se reía. Y se escuchaba... Pero la puta, mamá. Y ahí la gente... Y se reía. Entonces, así fue que el show terminó saliendo bien, ¿entendés? O sea, no es que se reían con nosotros, sino que en los siguientes silencios. Yo decía... Y al final me dieron de dulce leche. Y Franchella decía... ¡Uy, qué pelotón! Y la gente decía... ¡Uah! Pero bueno, en términos generales lo que pasó es que... Es que... Es que salió muy bien. Pero la puta, decía Franchella... No, se reía. ¡Ay, Dios! Dicen reír ustedes, son unos idiotas. Son unos idiotas, unos idiotas, unos idiotas. Bueno, terminó el show y ya queda lo peor de la anécdota. Lo mejor de la anécdota era lo otro. ¿Y sabés qué buena onda por qué? No, la verdad es un hijo de mil putas. La anécdota va por otro lado. Franchella es una basura. Porque termina el show y le digo... Guillote, ¿te gustó? Me pareció la peor verga que vi en mi vida, nene. Me dijo. Y le dije... Pero la gente se rió, la pasó bien. Una poronga. ¿Te va gustando? Lo de Luisana Lopilato y Darío Lopilato en Casados con Hijos es hit al lado de lo que hiciste. Son De Niro y Pachino en hit al lado de lo que hicieron vos y tu compañerito el narigón hace de mierda. Y le digo... Pará, pará, pará. Pará, Guille, pará. Pará porque me está... Pará, papucho, le digo. No, papu, le digo. Terminó el show. Es buenísimo porque la anécdota es flojísima la anécdota. Pero la fueron haciendo graciosas a ustedes. Terminó el show y le digo a Franchella, ¿pinta paja en el baño? Y Franchella me dice... No, no. Y le digo... Bueno, ¿y el show qué onda? ¿Te clavió? Sí, loco. Ay, Pepe. No, terminó el show y él... Me causa gracia que la vida siempre es mucho más verga de lo que uno puede imaginar, ¿no? Porque todas las otras... Todas las otras vertientes eran mucho más divertidas que la que voy a contar. Terminó el show y vino el primo de Franchella, nos felicitó. Son unos fenómenos, muchas gracias. Fueron lo mejor del cumpleaños. Quiero que conozcan a Guille. Y con Robert dijimos... Uf, buenísimo. Es nuestra oportunidad de conocerlo. Y llegamos y fuimos tipo a un costadito a un salón donde habían hecho la recepción. Pero que ya no lo estaban usando. Y estaba Guille aquí, ¿no? Y le digo, muy bueno tu humor político, loco. Le digo, algunas cosas me gustan más que otras, pero en líneas generales me parece muy bueno. No, la realidad... Eso sí. Está Guillermo Moreno y me dice... Nosotros creemos que la única forma de salir de la situación en la que estamos es con un gobierno peronista, con economistas peronistas, que hagan lo que tienen que hacer. No este gobierno socialdemócrata y dije, uh, qué pesado, Guille, le digo. No, basta, basta. Se terminó, loco. La doctrina. Es todo cierto. Vino el primo de Franchella y nos dijo, muchas gracias, fueron los mejores de la noche, son unos fenómenos. Porque al tipo lo conocíamos porque él hacía stand-up también. El primo de Franchella hacía stand-up. Había hecho el curso de stand-up con Robert y conmigo. Y nos dijo, quiero que conozcan a Guille. Y fuimos y estaba Franchella. Tengo mucha tentación de hacer otra vez un chiste. Pará, me baño, no voy a dar más vueltas, no voy a dar más vueltas. Estaba Franchella y nos saludó Franchella. Nos felicitó de manera totalmente protocolar y nos sacamos una foto con Franchella y nada más. Ay, es malísimo el final. Es malísimo el final, boludo. No, no pasó nada. No pasó nada. No sé si Franchella es el copado o mala onda. No sé. Y taza, taza. Nos dijo, muy bueno, chicos. Pero no nos dijo, muy bueno, chicos. Como que vos decís, che, le gustó de verdad, qué buena onda. Le comí los huevos, le comí los dos huevos. Le comí los dos huevos al Guille. Pero el show salió recontra bien, salió recontra bien. Y ni siquiera hizo un comentario, no dijo, pero no dijo, uy, qué pelo. No dijo nada, no dijo nada. Dijo, qué bueno, chicos, qué bueno. Y ustedes hacen ahí en el paseo a la plaza, ¿no? Claro, estamos ahí, le dijimos con Robert. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo veo siempre, ¿viste? Yo trabajé ahí en la sala más grande. Ah, claro, sí, nosotros estamos en la John Lennon, en el fondo. Ah, qué bueno. Y bueno, ¿sacamos una foto? ¿Sacamos una foto? Sacamos una foto y nos vemos. No sé si es copado o no. Con nosotros fue muy protocolar, no te puedo decir. También tengo otra anécdota de Franchella, ¿quieren que se las cuente? Tengo otra anécdota con Franchella, ¿quieren que se las cuente? Y es real encima. No es mía, pero es de mi familia. Seguro les interesa. Cuenta la leyenda que mi abuelo conoce o conocía, no sé si sigue teniendo relación, al hermano de Franchella. Es real, ¿eh? No, es el primo. No es el... Yo tengo a Franchella, lo tengo cercado. Te digo la verdad, al tipo lo tengo entre las paredes, padre. No, te juro que es cierto. No, no me van a creer. Mi abuelo conoce o no sé si es amigo o lo conoció por negocio. Pero, no sé, cuestión que mi abuelo se supone que conoce y frecuentó bastante al hermano de Franchella. Y alguna vez el hermano de Franchella invitó a todo su grupo a comer en la casa y estaba Franchella. Y Franchella los recibe y dice, me cago en la... No, ahí es un punto para la teoría del mal. Según mi abuelo, Franchella es muy amargo, muy... No le gusta, no. Muy amargo. Y en realidad, el gracioso, y esto es algo de lo que descreo totalmente porque esto es muy de viejo. Esto es muy de viejo que dice, el bueno era el hermano, pero el gracioso era el hermano. Y todas las gracias de Franchella son en realidad de su hermano. Te juro por Dios que esto es cierto. O sea, no es cierto. Es cierto que lo dice mi abuelo. Yo no lo creo mucho. Pero te juro por Dios que no estoy mintiendo como el otro. O sea, así me lo contaron. Así es. El bueno era Lalo. Es como tus gracias son del chat, pero con el hermano. ¡Clic! Y no, y dicen que el hermano habla como... Ay, me van a creer. Pero te juro que no lo hizo Alactin, mi abuelo. Pero dijo que la forma de hablar tan graciosa de Franchella es la forma de hablar del hermano de él. Que el hermano habla así, ¿entendés? Que el hermano tiras mal una carta jugando al punto y banca y te dice, pero la puta va. El hermano habla como Pepe. Eso dice... Eso dice... Eso dice mi abuelo. Necesitamos comprobar esto. Llame al hermano de Franchella.